Se le escaparon dos puntos a Newell's, claramente, primero por cómo se dio el partido, 2 a 0, 15 minutos, a Riestra le habían expulsado a un tipo, todo estaba tranquilo hasta que llegó un minuto de furia, un minuto fatal, distracciones, un error otra vez de Ángelo Martino, que le cometió el penal a Herrera. Es un penal discutible, pero en ese contexto y en la situación que se daba, bueno, 2 a 0 más uno de más jugando era penal, o por lo menos era discutible. Después se duerme la defensa de Newell's, llega el 2 a 2, va al entretiempo. El segundo tiempo de Newell's fue muy mal en defensa, muy mal. Parecía todo el tiempo, todo el tiempo que Riestra podía llegar a abrir el marcador, todo el tiempo. Esa es la impresión que a mí me daba. De que Riestra, tirando el pelotazo, metiendo gente alta, porque no es vistoso, pero tiene una forma y una fortaleza física muy importante, te va empujando. Hasta que Newell's consigue, en el epílogo del partido, el 3 a 2, gran partido de Silvetti, ahora voy a hablar de eso, y voy a hablar de los puntos bajos también. Vos decís, 3 a 2, un tipo más, todo lo que luchaste, todo lo que te esforzaste, todo lo que te costó llegar hasta ahí, tiene una jugada en donde nadie, nadie va al segundo palo a sabiendas de qué es lo que puede pasar. Si vos vas a sacar un lateral, el tipo que gana de cabeza no va a cabecear al arco, lo que va a intentar es hacer peinarla. Nadie persiguió al gigante que puso Fabián y a este tal Venegas, nadie lo persiguió, y este termina arrebatando el arco. Macani a mí me gustaría que empiece a reaccionar un poco más, en algunas jugadas que van al arco. Esto de mirar, de seguir la pelota con la vista como que la vas a sacar, se agacha y espera que alguien la saque. Tenés que tirarte, hermano, tirate. Tirate y quizás la sacás. Ahora, si no te tiraste, puedo asegurar que con la vista no la vas a sacar. Lo peor de esto es que es la peina arce, gol de Venegas 3 a 3 y el final del partido, prácticamente 10 o 15 segundos después. Había enojo Newell porque Ray Hilfer adiciona un minuto más cuando Newell se hace un cambio. Raro. Yo les puedo asegurar que eso en la bomonera o en el monumental no lo hace Ray Hilfer. Miren, a mí es de los peores árbitros, me parece. Raro está técnicamente, corre mal, siempre tiene cara de no sé qué y toma decisiones extrañas. Vos adicionas un minuto más porque dentro del reglamentario se hace un cambio. Y una cosa no se entiende. No se entiende. Ahora, como digo de Ray Hilfer, y eso que le estoy diciendo, la jugada de Martino, el choque, el golpe termina siendo penal. El contexto da que sea penal. Ahora, tampoco puedo dejar de mirar que Ray Hilfer se hace el distraído y siempre con Riestra y con Barraca, sobre todo con Riestra, tenés que tener mucha superioridad para ganarle. Ahora, ¿yo puedo hablar mal de Ray Hilfer? Sí, lo estoy haciendo. Me parece un pésimo árbitro. Insisto con lo mismo. Y en la bombonera no adiciona un minuto más. Y en el monumental tampoco lo hace. Pongo estos dos escenarios porque son los equipos más grandes de Argentina. Ahora, ahora. Qué verdes algunos jugadores de Newell's. Si van a sacar un lateral y va a cabecear el arquero y lo va a hacer desde el vértice del área o casi del punto penal, no va a cabecear al arco. Lo que va a hacer es intentar peinarla. Perseguí a uno, hace marca personal, esforzate en la última y alguien hubiese ido con este muñeco Venega. Se tira cuatro metros atrás, empalma la pelota, la pone abajo y Macaño que no reacciona. Tírense, muchachos, tírense cuando va la pelota. Si no la quieren sacar con la mirada, está esta lógica de agazaparse y mirar la pelota. Tírate, hermano, tírate, tírate. Si podés la sacás y si no podés no llegás, pero la gente te va a agradecer que te tiraste. Y no vas a quedar pagando como quedás. Estuvo verde Newell's. Tiene jugadores verdes. Primero porque ganaba 2 a 0 en 15 minutos y con un tipo más. Vos tenés que irte al vestuario 2 a 0. En 40 segundos no te pueden hacer dos goles. Mucho menos la torpeza de Martino y la distracción defensiva. Y en el segundo tiempo, cuando encontrás el gol en el final, que te forzás, que luchás, te dejas sacar un lateral. El arquero va a cabecear, peina la pelota del arquero y hay un tipo que aparece 3 metros atrás y la pone abajo. Todos errores defensivos. Pésimo partido de Velázquez. Pésimo partido de Salcedo. Pésimo partido de Martino. La verdad, el único que se salvó más o menos es el Hulk uruguayo, Méndez. No entiendo por qué sale el pitbull, por qué sale Fernández Cedrez. Imagino que debe tener alguna molestia, algún dolor, alguna lesión. Si no, es inentendible. Yo no entiendo por qué sale. Porque es un tipo que en este tipo de partidos, primero, pierna fuerte, plancha arriba, codo arriba. Sabe jugarlos. Sabe ir al combate, se sube al ring. Es un tipo para el barro. Ahora, segundo. Sabe jugando. Sabe jugando. Gracias por ver el video.